bienvenidos orcos míos un día más a mi canal ya un nuevo capítulo del reino de jerusalén ya sabéis estamos aquí en la tierra prometida en jerusalén ya hace mucho tiempo que tenemos ya el reino y nos estamos intentando expandir para tener toda la península arábiga bajo un mismo reino o un mismo imperio y como no como siempre os puedo decir que le deis un buen like al vídeo que activéis la campanita y os suscribáis para ayudar al crecimiento del canal si se está gustando lo que estáis viendo participación pendiente en cruzada esto básicamente es la cruzada que hay aquí por el reino de aragón que se lo quieren quitar a éste la verdad es que tienen las de ganar no hay mucho ejercito por ahí y cuando estoy en la línea asesoría de varios títulos en mi mujer no mi hija se puede casar a la casa a la casaremos y se pueden carcelar criminales de aumento no venga vamos a encontrarte un cónyuge eso sí matrilineal y para poder ser que sea ya directamente católico 19 añitos hombre alguien con rasgos heredables tampoco estaría mal del todo pues vamos a ser tú el húngaro este 23 añitos de baja cuna así pero menos así nuestra hija se queda por aquí mi conocida virgen de portón dijo concebido una unión pecaminosa no es ningún secreto ya que después de todo no está casada vaya vaya eh así que fornicadora además está la va a tener con mi hermano vaya vaya así que vas a tener un bastardo me tienes aquí tu hijo que es semi negro porque claro estuviste casada con esta y vale nos invitan no eso no es una invitación sino algo que yo hice en el anterior capítulo pues negociamos una alianza pues negociamos una alianza y anzuelo debilisí que es mi es mi hija encima pero bueno puesto en el vacante vale vamos a ver pues este es un duque de un duque eufrates vamos a poner el duque eufrates mico se ha muestro complicaciones además de la flagelación vaya hombre chico bueno perdona chica no te flageles aunque estoy yo para hablar eh he reclutado mis ejércitos claro mis ejércitos están pues por aquí no donde están mis ejércitos según él yo he reclutado mis ejércitos y donde están mis ejércitos pregunto alzamiento ortodoxo acumada pregunta del millón ah mira aquí están mis ejércitos pongamos a un general no por aquí esto mismo eh juraría que te habías casado con alguien más mayor parece que no seleccion no seleccioné a uno de 23 años juraría que sí había seleccionado a 23 años bueno da igual yo ya reino por derecho divino sí a ver tú y además es que no tienes buenos rasgos yo no es lo que había buscado para ti yo quería casarte con este vuelvo a intentarlo la pregunta que hace mi ejército aquí eso es una gran pregunta así que lo que vamos a hacer es traer nuestro ejército hacia aquí vale ahora sí bien ya nos hemos casado bien tenemos dinero vamos a intentar mejorar esta fortaleza no cuesta mucha pasta pero todavía no podemos no tengo no tengo que darlos vale o sea que tengo que investigar esto de aquí vale bueno de momento molinos de viento es lo que vamos a investigar d no me voy a unir al ejército de mi hermano y así le ayudamos un poquito evidentemente tiene las de perder rutenia contra el impere bizantino Y a mí me preocupa que me está bajando mucho el ejército, la verdad Vale, hay que ir hacia aquí Son un poquito pesados, la verdad Tema cultura Vamos a ayudar a nuestro hermano por aquí Crecen tan rápido y crecen tan rápido Vale, vamos a elegir heredero ahora, eh 10, 16, 13, 6, 16, 9 Este está en la guerra, de hecho, 13, 18, 15, 1, 12 No tiene nada de intriga, eh Me llama más la atención este, la verdad Sí Vale, ok Vamos a buscarte alguien con unos buenos rasgos Vale, 10, 16 añitos Así que alguien que tampoco sea excesivamente mayor La gente más inteligente son toda familia mía Eso es un problema Y los otros son demasiado jóvenes Así que vamos a esperar No, pero es que tampoco hay gran cosa Pues tendremos que elegir una Que sea bella, sin más Lo que pasa es que eso nos bajará el nivel de inteligencia Y a ti, pues ya no hace falta esto Así que podemos buscar un poder de alianza Ducado, digamos, es ducado interno Bueno, vamos a esto Vale Reino de las vidnias Y te serías aliado de esto Vale Y lo malo es que son ese tío P Vale Están a los hijos negros que vamos a hacerle Bueno, mulatos Me hace gracia porque me sigue poniendo que puedo educarlo Ah, no Vale, vale, vale A ver Demasiadas cosas Vamos a ver Prisioneros Tú Párate un poco Exigir conversión Y reclutar, ¿no? Bueno, pues Te dejo que sigas siendo musulman Pero bien es que te recluto Porque tienes buena mortalidad Y vale Esta guerra Está por aquí abajo Es una guerra que pueden terminar ellos mismos Vamos a disolver nuestro ejército Vamos a estar tranquilitos ahora Vamos a pedir oro al papa Y vamos a seguir mejorando infraestructuras A ver Damasco está a tope Este No Facción creada contra mí Facción de la libertad Vamos a llamar a la cacería Vamos a llamar a la cacería Volvemos a casa Hora de votar pruebas Universidades diplomáticas Ya Que porque esta quiere la facción de libertad Si me quiere tanto Pues no lo sé Uy Vamos a mejorar esto Vamos a ayudar a nuestro hermano En esta batalla Vale Servir a la corona Y disolvemos Seis meses No pasa nada Ya que ahora mismo No tengo tendencia A atacar A nadie Y la facción de la libertad A pesar de que a este Le caiga muy bien Ahí sigue Para que como ya sabíamos Nosotros dos aliados Han ganado la guerra Sin necesitarnos a nosotros Voy a declarar La guerra La imprimiza Antima ¿Por qué? Tucado de Antioquia Hombre pues No Pero No me interesa Ahora mismo Poder una guerra Contra ellos A ti sí No Tampoco A mí me interesa Más tirar por otro lado A ver A este sí A el de Egipto sí Por un ducado entero Ducado de Delta No Aunque bueno Ese sería Pillar una Parte muy importante Pero no Este sí Pero no Vamos a Lo que voy a hacer Es Vamos a ver A empezar Este de aquí Estas dos provincias Este que lleva las catapultas Irá hacia aquí Y el otro Irá a buscar El ejército enemigo Es que no me hace falta Llamar al aliado Ni siquiera Vale Ofrecer vasallaje Me dirá que no Pero bueno Ya ves Ya ves si no Tiene tantos puntos negativos Que no merece la pena Ni convencerlo Y hablando de esto ¿Cuántos necesitamos? 120 Claro Esto va a ser imposible Hacerlo en este capítulo Creo Bueno evidentemente En este capítulo Imposible Y esto básicamente Están aquí de guardias Para que no puedan pasar Los otros Aunque pueden desembarcar Por aquí Claro está La facción de la libertad Ahí sigue A pesar de que Les caigo fantásticamente bien Pues ya ahora Conte la suba Por cierto Tu príncipe me astino Vamos a darle un aumento Al pause Príncipe Príncipe Lo chino no es el que hereda Pero el que hereda Es este Y tienes de Aquí está Prohibir Otra vez con los bigotes Q3 No me gusta Que lleven bigotes Q3 Por cierto Un comandante No estaría mal Acabo de prohibirte Y voy Y te pongo a ti De comandante Y como siempre Ganar dinero contigo Vale Vamos a mejorar esto Para mejorar nuestra economía Vale Parece que puede tener Un posible aliado Pero es tan débil Tan débil Que no preocupa ¿Sabes? Bueno Más levas Y además Estos castillos También son bastante débiles Y me dirás Tú Tardan cinco meses Por conquistar Esos castillitos Si tuvieras mejores máquinas De asedio Pues incluso Irá mejor Pero bueno Vamos a ir arriba A darle caña A darle caña al hostil Porque nos están levantando El asedio Y si levantas un asedio Que yo he hecho Es que te conviertes En enemigo Ya no eres hostil Sino enemigo Vale Otro asedio Vamos para acá ¿A quién se lo puedo solpar? A ti Bueno Entre comillas ¿No? Pero no lo tengo todo De esto ¿O sí? No, sí Sí que lo tengo todo Pero es de este Este es demasiado grande El duke de Alepo Pero muy muy grande La verdad A ver si en su momento Se le divide en esto Pues mira Sí Le puedo hacer una putada Ahora Cuando tenga 250 Le hago la putada Y bueno Cuando tenga Se pueda usurpar Se lo usurpo Y se lo doy a este Para que se le divida Vale Perfecto Disolvemos Tenemos evidentemente Feudos de más Serás un duke Ahí estás Y nuestro hijo Será un duke Ahora evidentemente Ya le caemos Fantásticamente bien Porque oye No vas a ser el rey Pero al menos Vas a ser un duke De dos territorios Sí Pero bueno Menos de una piedra Modo marcial El hogar del hombre Todavía estás en guerra Ahora sí Ahora en cuanto pierdes La guerra Y ya la has perdido Te los podré usurpar Vale Y esto te lo voy a conceder A ti Pero no con la intención De agradarte Sino para que se te vida Esto Y tengas menos fuerza Hola que tal Como estás Te voy a conquistar El condado Sí Yo lo siento De verdad Pero mi obligación En esta vida Es conquistarte ¿Y tú por qué sigues Yendo a batallas Si te prohibí ir Que por qué me ha salido Húngaro Pues porque le ha apetecido A él Porque se casaron Matrilineal Pero bueno Me salen Como al padre Húngaros Y a ti Vuelvo a repetir Más tindo Prohibir Porque estás En una batalla Entonces ¿Dónde andas? No deberías estar ahí Pero bueno Hala Ya está Joder Qué rápido Vale Tenemos aquí Dos territorios Que nos pertenecen Que es Samarra Y Zafata 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 ¿De qué? De vuelo De momento Me lo voy a quedar No pasa nada No me estorban Hola ¿Cómo estás? Te veo un poquito Perjudicado La verdad Ya no tiene Prácticamente ningún reino Esto se puede Que es el Imperio Persa Dos regiones Le quedan Al Imperio Persa Vale El Papa nos da más dinero Perfecto Y Y Y Y Y Y Y Y vale, 22% batalla ganada, evidentemente eran mil soldados el imperio persa no está en su mejor momento eso está claro el gran emirato de Persia rivaliza con el imperio persa de hecho el imperio persa es más pequeñito que el gran emirato de Persia está claro que este hombre ha perdido todo su importancia asedio ganado, ya ves es que no dan ni dinero ya por estos asedios y esto creo que es Bagdad ahora lo veremos pero creo que sí, que puede ser que sea Bagdad porque eso me sonaba que Bagdad estaba por aquí hola, que tal vengo a reventarte la cabeza ah no, si Bagdad está aquí anda que yo vale pues vamos a a ver este de aquí es un tocado este, vale no, lo que voy a hacer es deberías estar en mi corte bueno, te puedo conceder a ti el título este de aquí de Samarra y a ti que eres católico italiano te puedo conceder el de Zafata el de Zafata vale, este es un tocado puedes pedir rescate lo pedimos, va aunque a este buen hombre ya no le queda prácticamente nada algo le queda, eh por lo que he visto hola, que tal te voy a conquistar esto no, no, no nada r Es hora de empezar a unir Estas pequeñas regiones Bajo una misma bandera La bandera de Jerusalén ¿Cuántos ducados tengo? Ducado de Damasco y Ducado de Palestina Así que no lo voy a usurpar De momento Esto pertenece A este de aquí Vale, también De hecho este tiene 22, 20 y 24 Y esto es desierto Así que este te lo voy a dar a ti Por cierto A mi instalación Creo que te estaba ducando yo No Decíamos que además Este Convertir cultura Sí Estoy educando a mis dos nietos Vale Y ponemos esgencias De acuerdo Y a ti Queridísimo nieto Te voy a dar eso también Vale Disolvemos Se puede crear el ducado de Kufa Pero todavía no está completo De hecho esto le pertenece Al sudado de Egipto Vamos a conquistar a ti también Y no son suficientes Ni mucho menos Aunque tengo un pequeño aliado Vale Ya tengo los molinos de viento Voy a hacer los cadalsos Los cadalsos Que no me salía Así podemos mejorar nuestras fortalezas Viene otra vez a plantar batalla Somos demasiados chicos Venir hacia mi es un suicidio La verdad Pero oye Si te quieres suicidar Yo tampoco soy nadie Para decirte que no te suicides Vale Y tu culturita Por aquí Religión Y así Pidamos dinero Antes de que se desaparezcan Y ya no les pueda pedir dinero Pero bueno Poco a poco Los vamos conquistando Aquí hay un gran ducado Pero que no tiene tampoco Mucha soldadezca Pero ya es más grande Aquí acabamos con esto Bien Ahí viene otra vez el ejército enemigo A morir Pero al menos mueren con honor ¿No? Vale Y esto es otro ducado Heredó al condo de Esaf De Esafata Bueno claro Porque lo tiene este ¿No? Vamos a ver Tú hermana Tú estás muy lejos Estáis muy lejos Vosotros Pues nada Se lo daremos A uno de baja cuna No pasa nada No es que tenga yo Mucha familia La verdad Un buen diplomático Para todo esto Que sea hombre Claro 63 años Pues a ver Lo que te dura El feudo Se puede crear El reino de Mosopo Todavía Pues mira Si lo creamos Así esa gente Ya somos Bueno Ya no tiene El problema De que no Es que no eres Mi Mi Rey legítimo Pues ahora Si que lo soy Faciones Como las faciones Faciones de libertad Ojo De hecho Este A ver De ser que mi hermano Ha muerto Ha muerto En batalla Pues moriste Joven Fundar Orden Militar Militar Ah pues mira Orden Teutónica Vamos a fundar Eso nos Nos ayudará En nuestras guerras Vale Nuevo don marcial Perfecto Eres muy joven Para Parear Pero bueno Y has tenido un hijo Joder Que rápido Bueno Hemos quitado Un poquito De fuerza La A esa Facción Vale Vale Y a tu Que te pasa Como estas Eh Un ducado entero Buah Sin mas No tenemos No tenemos Suficiente Piedad Así que Chicos Vamos a dejar El capítulo Por aquí Esta semana Estoy haciendo Capítulos Más cortitos Porque no Tengo tanto Tiempo Vale En cuanto Pueda Haré capítulos Eh Más largos No obstante 36 minutazos De cruzar Screens Nos da tiempo Para muchas cosas Hemos conquistado Bastante Territorio Por aquí Hemos conquistado Un poquito Más Al Sultadato De Egipto Evidentemente Tengo que quitarle Todo esto Que tiene por aquí En medio El Sultadato De Egipto Lo que tiene En Egipto Ya me interesa Menos Porque como ya Sabéis El objetivo Es conquistar La península Ibérica Arábica Vale Que es esto De aquí Así que Vamos por el buen Camino Así que ya Prácticamente Lo que tenemos Que hacer Aparte De pillar Podemos pillar Esto Que si nos vamos Un poquito Más De la península Arábica No pasa nada Y entonces Ya directamente Luego ya Ir tirando Para abajo El enemigo Más grande Que queda De momento Sería El Mirato De la Meca Y el Sultadato De Egipto Que no No suele De mucho ejército Y este de aquí Que tampoco veo Que tenga mucho ejército Y bueno Y poca cosa más La verdad es que Ya los demás Si hay algún Tocado por aquí Pero es que La verdad es que Son enemigos Comparado con la fuerza Que tengo yo Muy débiles O sea que va a ser Relativamente fácil Unificarlo Y digo relativamente fácil Porque el tema cultural Y demás Lleva más trabajo Una cosa es conquistar militarmente Y otra cosa es conquistar culturalmente Así que sin más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que le deis un buen like Como no Que activéis la camarita Y nos vemos en el siguiente Adiós